Señora, cóbreme de este chito, por favor. Ay, claro que sí, es el chito de fiesta, le cuesta dos dólares. ¿Dos dólares? Sí, ahora mismo. Aquí tiene. Pero señorita, este es un billete de un dólar, le dije que costaba dos dólares. Disculpa, pero si son dos dólares, claro, como de seguro ni siquiera fuiste a la escuela, no sabes leer, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Presta para acá, no me hagas perder el tiempo, te haré una transferencia. Listo. Aquí tiene. Ya, deje de desconfiar de la gente elegante como yo. Preocúpese de esos, de esos de la calle que vienen a comprar esa tienda. Gracias, señorita, que le vaya bien. Ay, don Jorge, de verdad, discúlpeme, no sé por qué no me cuadran las cuentas. Sí, hoy no vendí casi nada, solo fue un chito. A ver, Deli, por favor, no me mienta. Aquí está claro que usted ha vendido más de 100 dólares y faltan muchos productos. No, don Jorge, la verdad, por eso le estoy diciendo que no entiendo nada, porque la única que entró fue una señorita y me compró nada más que un chito. Usted sabe que yo jamás le mentiría, don Jorge. A ver, a ver, mire, Deli, yo voy a tener que descontarle de su sueldo. Yo no puedo estar perdiendo. Debe entenderme, pero yo no puedo perder, por favor. No, 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 por favor, don Jorge, no me haga esto. Usted sabe que yo todo mi sueldo ya lo tengo distribuido. Lo siento, Deli. Usted la próxima vez tiene que ponerse las pilas. Usted no puede estar así en este panorama de estar perdiendo las cosas. Aquí el que pierde soy yo. La próxima vez le voy a descontar todo de su sueldo y también va a tener que irse de aquí. Lo siento, pero ya no va a poder trabajar en este lugar, ¿escuchó? Ay, Dios mío, no entiendo qué pasó. ¿Por qué me falta el dinero y también productos? Dios mío, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué me faltan productos? ¿Y estos chitos qué hacen tirados en el piso? Ahora lo recuerdo. Fue la señorita la única que me compró. Ella tiene la culpa de todo. ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo? Ay, arvejita, claro que sí. Eso. Uy, esta sardina me encanta. Ay, este atún es mi favorito. Ay, ¿cómo podría olvidarme de la horchata? Ay, claro que sí. Lo mejor de lo mejor. ¡Tayarín! Sí, bien. Señorita, buenas tardes. Qué gusto volverla a ver otra vez por aquí. Sí, es que me encantan los chitos de este lugar. Son deliciosos. Deliciosos. Claro, se nota. Dígame, ¿cuántos va a llevar? Solamente uno. Tampoco se está en exagerada. Pero bueno, ya que estás aquí, en vez de estar atendiendo a los clientes, vamos, que me cobres. Claro, señorita. Acompáñame, por favor. ¿Qué espera? De ese prisa, ¿qué cree que tengo todo el tiempo del mundo? Pues no. Claro, señorita. Son 155 dólares en total. ¿155 dólares? Ay, definitivamente usted está mal de la cabeza. Pues no, yo no le voy a pagar esa cantidad. Además, se le olvida que estuve en la mañana aquí y que el mismo chito me costó dos dólares. ¿Sabe qué? Llámenlo a su jefe. Quiero hablar con él. A ver, buenos días, señorita. ¿Qué está pasando, Deli? ¿Por qué el escándalo? Qué bueno que llega, señor. Seguramente usted es el jefe. ¿Y sabe qué? Debería fijarse un poquito más a quienes contrata. Porque esta empleada que tiene aquí no sabe absolutamente hacer nada. Ni siquiera leer. ¿Me quiere cobrar por este simple chito 155 dólares? ¿Puede creerlo? Ya cálmese, cálmese, señorita, por favor. Deli, últimamente la noto muy distraída. ¿Qué está pasando? Señorita, son solamente dos dólares. Perdón el mal momento, pero, bueno, a veces pasan. Son solamente dos dólares del chito, por favor. Don Jorge, por favor, hágame caso. Revísele las fundas de chito. Ahí me va a dar la razón, se lo seguro. No, no estoy de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque este chito ya es de mi propiedad. Así que qué pena. Pero simplemente quiero que me cobren lo que es y listo. A ver, señorita. No tiene nada malo que le revise. Aquí creo que todavía no los paga y estamos en todo el derecho de revisar su funda. Preste, por favor. ¿A esto le llama chitos? Y mire todo lo que usted tiene ahí. Yo no sé nada. No sé nada, de verdad. No entiendo cómo esas cosas llegaron hasta ahí, les juro. Claro que sí lo entiendes. Don Jorge, recuerde que hoy en la mañana hicimos las cuentas y no me cuadraba. Y ella fue la única que vino a comprar el chito. Yo ya revisé las cámaras. ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo? Ay, arvejita, claro que sí. Eso. Uy, esta sardina me encanta. Ay, este atún es mi favorito. Ay, ¿cómo podría olvidarme de la horchata? Ay, claro que sí. Lo mejor de lo mejor. ¡Tayán! Sí, también. Ay. Deli, por favor, le pido que me disculpe por haberla hecho pasar un mal momento por culpa de esta señorita. Y usted, su papá es un buen amigo mío y se va a enterar de todo esto. No, 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 por favor, se lo suplico, no haga eso. Si mi papá se entera, me va a castigar. Y no, no quiere imaginarse todo lo que pasa, se lo suplico, no haga eso, por favor. Pues bien merecido lo tiene, por mani larga. Ahora sí, vamos. Yo la dejo en su casa para que su papá se entere de todo lo que usted hizo. ¿Escuchó? No, no, ¿a dónde? ¿A dónde? Camine, por favor, camine, camine. Tiene que dar cuentas a su papá de lo que hace. Por fin, Diosito. Muchas gracias. Porque ahora sí se supo toda la verdad. Como dice el dicho, todo lo bueno y lo malo que hagas en la vida, siempre, siempre regresa a ti.